El gerente municipal, Alexis Barjón, da a conocer que ya se encuentran ultimando detalles para establecer las bases de la licitación para lo que será la primera etapa de la ampliación del Boulevard del Este. Muy complacido, la verdad, que esta corporación municipal que preside el alcalde Baderdi, pues hemos dispuesto a trabajar en la ampliación de lo que es el Boulevard del Este. Estamos trabajando en las bases de licitación, estamos revisándolas, próximamente ya las vamos a publicar para que sean ofertas de categoría A, que puedan entrar a la licitación y poder ejecutar ese proyecto de gran magnitud que vendrá a desarrollar la ciudad de La Ceiba. Luego de que este año ya se está cobrando el aumento de la tasa vehicular municipal, estos fondos, dijo el funcionario, son los que se utilizarán para los trabajos de pavimentación de dicha obra. Este pequeño despegue del Boulevard del Este se va a hacer con los fondos que este año está pagando todas las personas que han pagado tasa vehicular municipal y posteriormente, verdad, se va a culminar una vez que el Congreso apruebe lo que es el endeudamiento por parte de la municipalidad. Vamos a iniciar de donde está la parte de concreto hidráulico, vamos a llegar hasta el puente de Vianín, con un costo aproximado de 25 a 28 millones de lempiras y pues vendrá a ayudar al descongestionamiento vial. Una vez culminado el proceso de licitación y adjudicado a la empresa que presente la mejor oferta, se comenzará la ampliación del Boulevard del Este en su primera etapa, que busca descongestionar este sector que ha tenido un crecimiento enorme en los últimos años. Esperamos que el 15 de diciembre ya presenten las ofertas las empresas, como el 11 de noviembre, el 15 de diciembre, perdón, vamos a recibir ya las ofertas y posteriormente, verdad, la adjudicación de las mismas a la empresa que resulte ganadora. Para Telenoticias en Cámara, José Romero les informó Ninosca Morales.